Buenas tardes ah 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 ah, es esta es esta 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 llamada Little Botanica ah, esta esta', bien Hay un barco que está en el barco. Oh! El mejor. La sangre. La esteresis. ¡Ay! 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 So nandito na tayo. So may ergasyon. y 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 yaan, bobol agada na, yung ilog. Hubugas na ko. Entonces, después de crucerse al Dacontobig River, talakad na muli kami, papuntang Kamadbaran Falls. Medyo masukal na yung daanan sa ngayon. Ewan ko kung saan kami dada. Ito dito. Nakakalito dito, itong park. Sa una, naligaw kami. Kasi, binaibay namin itong pinakaunahan. Dapat lili ko dito, sa may right side. May saging. Sayang o. Ah, pakol. Adi, niri pakol. Ito na, after four years. Dati. Naligaw kadali. Ay, sabi ako eh. Marami na yung trail dito, like before. No, may basura na. Jagu. No, may basura na. ¡Gracias! 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 ¡Mupe! ¡Gracias! 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 RS ¡Ayocen hermano sайтесь! ¡Estoy mabotantil, Ríluso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! el segundo paso y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!